Música Intervalos abiertos y cerrados Intervalos Un intervalo es un subconjunto infinito de la recta numérica real Y contiene a todos los números reales que están comprendidos entre dos extremos Clases de intervalos Intervalo abierto Tenemos la recta numérica real La flecha que va hacia la derecha nos indica el más infinito Y la flecha que va hacia la izquierda nos indica el menos infinito Ubicamos el número A abierto Y el número B abierto Tenemos el intervalo abierto en A por la izquierda Y abierto en B por la derecha Su escritura como intervalo es la que se observa Y conjuntistamente de esta manera Vamos a leer X pertenece al conjunto de números reales tal que X es mayor que A Y X es menor que B Ejemplo Tenemos el intervalo abierto en menos 3 por la izquierda Y abierto en 7 por la derecha Construimos la recta numérica Ubicamos los extremos del intervalo en la recta numérica Menos 3, 7 Graficando Abierto en menos 3 Abierto en 7 Intervalo cerrado Tenemos la recta numérica real Ubicamos el número A cerrado El número B cerrado Tenemos el intervalo Cerrado en A por la izquierda Y cerrado en B por la derecha La escritura como intervalo Y conjuntistamente Leemos X pertenece al conjunto de números reales Tal que X es mayor o igual que A Y X es menor o igual que B Ejemplo Tenemos el intervalo Cerrado por la izquierda en menos 5 Y cerrado por la derecha en 9 Vamos a ubicar en la recta numérica Los extremos menos 5 y 9 Graficando Cerrado en menos 5 Cerrado en 9 Intervalos semiabiertos Es decir, vamos a encontrar extremos Abiertos y cerrados Tenemos la recta numérica Ubicamos el número A abierto Y el número B cerrado Tenemos el intervalo Abierto en A por la izquierda Y cerrado en B por la derecha Como intervalo y conjuntistamente X pertenece al conjunto de números reales Tal que X es mayor que A Y X es menor o igual que B Ejemplo Tenemos el intervalo abierto en menos 4 Cerrado en 3 La recta numérica Ubicamos los extremos Menos 4 y 3 Ahora graficamos Abierto en menos 4 Cerrado en 3 Otro caso de intervalos semiabiertos Tenemos la recta numérica Ubicamos el número A cerrado Y el número B abierto Tenemos el intervalo Cerrado por la izquierda En el número A Y abierto por la derecha En el número B Como intervalo Conjuntistamente X pertenece al conjunto De números reales Tal que X es mayor o igual que A Y X es menor que B Ejemplo Tenemos el intervalo cerrado en menos 6 Y abierto en 7 La recta numérica Ubicamos los extremos Menos 6 y 7 Graficando Cerrado en menos 6 Y abierto en 7 Operaciones con intervalos Reunión Dados los conjuntos A y B Reunión es agrupar los elementos De ambos conjuntos Es decir Los elementos de A y de B Simbólicamente A reunión B Es igual al conjunto formado Por todas las X Que pertenecen al conjunto De números reales Tal que X pertenece al conjunto A O X pertenece al conjunto B El intervalo A Y el intervalo B Calcula A reunión B Tenemos la recta numérica Ubicamos los extremos De ambos intervalos Menos 2 4 7 Y 10 Graficamos el intervalo A Abierto en menos 2 Abierto en 7 El intervalo B Cerrado en 4 Cerrado en 10 Nos pide calcular A reunión B Es decir Agrupar los elementos De ambos conjuntos Tenemos ahí Veamos en el extremo izquierdo Abierto en menos 2 Y en el extremo derecho Cerrado en 10 El resultado A reunión B Es igual Abierto en menos 2 Cerrado en 10 Otro ejemplo Tenemos el intervalo A El intervalo B Calcula A reunión B La recta numérica Ubicamos los extremos Menos 5 0 6 11 Graficamos el intervalo A Cerrado en menos 5 Abierto en 6 El intervalo B Abierto en 0 Abierto en 11 Nos piden Nos piden calcular A reunión B Es decir Agrupar o reunir Los elementos De ambos conjuntos En el lado izquierdo Tenemos Cerrado en menos 5 Y en el extremo derecho Abierto en 11 El resultado final A reunión B Es igual Cerrado en menos 5 Abierto en 11 Intersección Dados los conjuntos A y B La intersección son los elementos comunes a ambos conjuntos Simbólicamente A intersección o B es igual al conjunto formado por todas las X que pertenecen al conjunto de números reales Tal que X pertenece al conjunto A Y X pertenece al conjunto B Ejemplo Tenemos el intervalo A El intervalo B Calcula A intersección B Ubicamos los extremos de los intervalos en la recta numérica Menos 2 0 7 Y 9 Graficamos el intervalo A Abierto en menos 2 Cerrado en 7 El intervalo B Abierto en 0 Abierto en 9 A intersección B Elementos comunes Aquí debemos tener mucho cuidado con los extremos El número 0 Pertenece al intervalo A El número 7 Pertenece al intervalo B Ahora evaluamos Como es intersección se refiere a elementos comunes El número 0 Pertenece a ambos conjuntos No Solo pertenece a A Por tanto este extremo va a ser abierto El número 7 Pertenece a ambos conjuntos Si pertenece a ambos conjuntos Por tanto este extremo va a ser cerrado También podemos recurrir a una tablita Que es equivalente a la tabla de la conjunción en lógica Cerrado y cerrado es cerrado En los demás casos cualquiera sea la combinación es abierto Tendríamos ahora Cerrado intersección abierto es abierto Cerrado intersección cerrado es cerrado El resultado final A intersección B es igual Abierto en 0 Cerrado en 7 Otro ejemplo El intervalo A El intervalo B Calcula A intersección B La recta numérica Ubicamos los extremos de ambos intervalos Menos 3 1 6 10 Graficamos el intervalo A Abierto en menos 3 Abierto en 6 El intervalo B Abierto en 1 Abierto en 10 A intersección B Elementos comunes 1 pertenece al intervalo A 6 pertenece al intervalo B Tenemos la tablita Ahora ya dijimos Solo va a ser cerrado cuando ambos son cerrados En los demás casos siempre es abierto Cerrado intersección abierto es abierto Abierto intersección cerrado es abierto El resultado final A intersección B es igual Abierto en 1 Abierto en 6 Reunión e intersección de intervalos Dados los conjuntos Tenemos 3 Intervalos A, B y C Calcula A intersección B Reunión C Primero en la recta numérica Ubicamos los extremos de los 3 intervalos Menos 5 Menos 1 2 3 6 Y 9 Primero vamos a resolver A intersección B Porque se encuentran dentro de los paréntesis Graficamos A Abierto en menos 1 Abierto en 6 Graficamos el intervalo B Cerrado en menos 5 Cerrado en 3 Entonces ahora la intersección de A con B Elementos comunes Ya dijimos que solo va a ser cerrado cuando ambos son cerrados Aquí tenemos Abierto intersección cerrado Nos da abierto Cerrado intersección cerrado nos da cerrado El resultado de A intersección B es Abierto en menos 1 Cerrado en 3 Este resultado se debe reunir con C Graficamos el intervalo C Abierto en 2 Cerrado en 9 Nos piden reunir El intervalo A intersección B Con el intervalo C Es decir agrupar Juntar los elementos El resultado sería Abierto en menos 1 Cerrado en 9 Por tanto el resultado final A intersección B Reunión C es igual Abierto en menos 1 Cerrado en 9 Otro ejemplo Dados los conjuntos O intervalos A, B y C Calcula A reunión B intersección C La recta numérica Ubicamos los extremos Menos 5 Menos 1 2 3 6 Y 9 Primero resolvemos La operación que está Dentro de los paréntesis Es decir A reunión B Graficamos el intervalo A Abierto en menos 1 Abierto en 6 Graficamos el intervalo B Cerrado en menos 5 Cerrado en 3 Como es A reunión B Entonces debemos agrupar O reunir los elementos De A y de B En el extremo izquierdo Tenemos cerrado en menos 5 Y en el derecho Abierto en 6 A reunión B Este resultado Debemos intersecar con C Graficamos el intervalo C Abierto en 2 Cerrado en 9 Intersección Significa elementos comunes Encontramos en esta región Cuidado con los extremos Cerrado Intersección Abierto Es abierto Abierto Intersección Cerrado Es abierto El resultado final A reunión B Intersección C Abierto en 2 Abierto en 6 Diferencia de intervalos Dados los conjuntos A y B La diferencia Son solo los elementos Del conjunto A Simbólicamente A menos B Es igual Al conjunto formado Por todas las X Que pertenecen Al conjunto de números reales Tal que X pertenece al conjunto A Y X no pertenece al conjunto B Reitero Nos dice Solo A Menos B Ejemplo Tenemos el intervalo A Y el intervalo B Calcula A menos B En la recta numérica Los extremos Menos 1 2 4 Y 5 Graficamos el intervalo A Abierto en menos 1 Cerrado en 4 El intervalo B Abierto en 2 Abierto en 5 Nos dice A menos B Significa Solo A Solo A Es esta región Trabajando con los extremos Menos 1 Es solo de A El elemento 2 Solo pertenece Al intervalo A No pertenece al intervalo B Por tanto sería Abierto en menos 1 Por la izquierda Cerrado en 2 Por la derecha Esto viene a ser A menos B También hemos creado Una tablita Cerrado Menos cerrado Es abierto Cerrado menos abierto Cerrado Abierto menos cerrado Abierto Abierto menos abierto Abierto Como se observa Solo es cerrado Cuando se tiene Cerrado menos abierto El resultado final A menos B Es igual al intervalo Abierto en menos 1 Cerrado en 2 Otro ejemplo Tenemos los intervalos A y B Calcula B menos A Ubicamos los extremos En la recta numérica Menos 1 Menos 1, 2, 4, 4 y 5 Graficamos el intervalo B Abierto en 2 Abierto en 5 Graficamos el intervalo A Abierto en menos 1 Cerrado en 4 Ahora nos dicen B menos A Es decir Solo B El conjunto B Pero menos A Es esta región Esta no puede ser Porque esto también es parte de A Tenemos ahí Ahora con los extremos El elemento 4 Es de B y de A Lo cual significa Cerrado menos cerrado Es abierto En el extremo derecho No hay problema Abierto en 5 El resultado Reiteramos la tablita El resultado final B menos A Es igual Abierto en 4 Abierto en 5 Complemento Dado el conjunto A Su complemento Es el conjunto universal Menos el conjunto A Simbólicamente El complemento de A Es el conjunto formado Por todas las X Que pertenecen Al conjunto de números reales Tal que X no pertenece Al conjunto A O también podemos decir El complemento de A Es igual Al conjunto universal En este caso Es el conjunto de números reales Menos el conjunto A Tenemos el intervalo A Nos piden calcular El complemento de A Cuando hablamos de complemento Es necesario Tener el conjunto universal Si en la pregunta Si en la pregunta No nos dicen ¿Cuál es el conjunto universal? Se entiende Que el universo Es el conjunto De números reales Es decir De menos infinito A más infinito Tenemos la recta numérica Ubicamos los extremos Del intervalo A Menos 3 y 2 Graficamos el intervalo A Cerrado en menos 3 Abierto en 2 Recordamos lo siguiente El complemento De cerrado Es abierto Y el complemento De abierto Es cerrado Para calcular el complemento También podemos entender De esta manera ¿Qué le falta A este intervalo A Para ser igual A la recta numérica? Es decir ¿Qué le falta Para ser igual Al conjunto De números reales? Empecemos con los extremos El complemento De cerrado Es abierto Y le falta O toda esta región Al lado derecho El complemento De abierto Es cerrado Y le falta Toda esta región Que va al más infinito Las regiones Que están De color rojo Vienen a ser El complemento De A El resultado final El complemento De A Es Abierto En menos infinito Abierto Abierto en 3 Reunión Cerrado en 2 Abierto en más infinito El infinito Ya sea más infinito O menos infinito Siempre es abierto Operaciones combinadas Con intervalos Tenemos tres intervalos Nos piden calcular A menos C Intersección con B Ubicamos en la recta numérica Los extremos Menos 3 0 1 7 9 Y 10 Primero resolvemos La operación Que está Dentro de los paréntesis Es decir A menos C Graficamos El intervalo A Abierto en menos 3 Abierto en 7 Graficamos El intervalo C Cerrado en 1 Abierto en 10 A menos C Significa Solo los elementos De A Menos los de C Sería Esta región Solo A No hay problema Con el extremo Izquierdo Con el extremo Derecho El número 1 Pertenece Al intervalo A También pertenece Al intervalo C Es decir Que 1 No solo es de A También es de C Por tanto Aquí tendríamos Cerrado Menos cerrado Abierto El extremo Izquierdo Abierto Y el extremo Derecho También abierto El resultado De A menos C Abierto en menos 3 Abierto en 1 Este resultado Este resultado Se debe Intersecar O intersectar Con B Graficamos El intervalo B Cerrado en 0 Cerrado en 9 Intersección Entonces Entonces el intervalo A menos C Que está de color rojo Se debe intersectar Con el intervalo B Que está de color verde Intersección es Elementos comunes Ahí tenemos los elementos comunes Cerrado Intersección cerrado Es cerrado Abierto Intersección cerrado Es abierto El resultado final El resultado final A menos C Intersección con B Es igual Cerrado en 0 Abierto en 1 Otro ejemplo Tenemos 3 intervalos Nos piden calcular A intersección Intersección C Menos B Ubicamos los extremos En la recta numérica Menos 3 0 1 7 9 Y 10 Primero resolvemos A intersección C Graficamos Graficamos el intervalo A Abierto en menos 3 Abierto en 9 Graficamos el intervalo C Cerrado en 1 Abierto en 10 Intersección Elementos comunes 1 Pertenece Al intervalo A También pertenece Al intervalo C Es decir Son comunes Por tanto El resultado sería Cerrado Dicho de otra manera Cerrado Intersección Cerrado Es cerrado El elemento 9 No pertenece Al intervalo A Pero si pertenece Al intervalo C Por tanto No es común El resultado Es abierto Es decir Abierto Intersección Cerrado Es abierto Entonces Tenemos aquí A intersección C Cerrado en 1 Abierto en 9 Ahora nos piden Menos B Graficamos el intervalo B Cerrado en 0 Cerrado en 7 Nos dice A intersección C Menos B Es decir Solo A intersección C Que aquí lo tenemos De color rojo Solo Este intervalo Sería Esta región En el extremo Derecho No hay problema Va a ser Abierto Solo En el extremo Izquierdo Cerrado Menos cerrado Es abierto Y en el lado Derecho Abierto El resultado Final A intersección C Menos B Es igual Abierto en 7 Abierto en 9 Suscríbase A mi canal Haz clic En la campanita Para recibir notificaciones Cuando suba otro video Haz clic En me gusta Comenta Y comparte